Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo voy a explicar qué es el cetano, cómo influye en el funcionamiento de nuestros vehículos diésel y cómo podemos aumentarlo. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. A diferencia de lo que ocurre en un vehículo gasolina, en donde la quema de combustible se inicia tras el salto de chispa que produce la bujía, la combustión en un vehículo diésel comienza cuando comprimimos aire a altísima presión y temperatura e inyectamos el gasoil directamente en él. Si bien a ojo humano puede parecer que la quema del combustible se realiza de forma inmediata, en realidad hay un pequeño retardo desde que el gasoil se inyecta en la cámara de combustión y este detona. Este retardo que se produce desde la inyección de combustible hasta la combustión del gasoil viene dado directamente por el cetano que tenga el combustible que estamos utilizando. A mayor número de cetano, más rápido se quema el combustible una vez inyectado en la cámara de combustión y este ejerce mayor presión sobre la cabeza del pistón en su carrera descendiente. El cetano como tal no es que sea un aditivo que se añade al gasoil sino que es una propiedad fisioquímica que viene dada por el fabricante. Aquí en España y prácticamente en todos los países que pertenecen a la Unión Europea se comercializan dos tipos de combustible diésel, el diésel normal que tiene un número de cetano de 51 y el diésel considerado como premium que tiene un número de cetano de 55. En algunos países de la zona norte de la Unión Europea, sobre todo en los más fríos, se llegan a comercializar combustibles diésel con un número de cetano de hasta 70. ¿Y qué diferencias se pueden apreciar de utilizar un gasoil con bajo número de cetano versus un gasoil con alto número de cetano? Una de las mayores diferencias que se pueden apreciar entre utilizar un gasoil con bajo o alto número de cetano es en los arranques en frío. Al tener un mayor número de cetano se facilita el arranque, necesitando el motor, menos giros de cigüeñal y así forzando menos la batería. Otra de las ventajas que se pueden apreciar es que el motor suena algo menos, menos trastoril. Al optimizar la combustión del gasoil también se emite menos humos, hace que el vehículo sea menos calamar. Reducimos también la acumulación de carbonilla en las válvulas EGR, así como también los sistemas de post tratamiento de gases, DPF, FAB, etc. Se puede reducir ligeramente el consumo del combustible y también puede ayudar a que el motor pueda desarrollar su máximo par y su máxima potencia. Y una de las preguntas que más gente se hace es ¿cuánto voy a ahorrar de combustible y cuánta potencia más va a desarrollar mi motor? Bien, pues eso es muy relativo, ya que el incremento de cetano no influye de igual forma si se utiliza en un vehículo muy antiguo, atmosférico, diésel de inyección indirecta que en un moderno motor biturbo de inyección directa, ya que trabajan a muy dispares presiones, tanto la presión de inyección de combustible, como la comprensión del motor, como las revoluciones que alcanza el mismo. Así que en lo que respecta a prestaciones que se pueden ganar, así como también eficiencia de combustible que se puede conseguir, todo va a depender muy mucho del tipo de motor en el que se utilice, siendo más acusado esa posible mejora cuanto más moderno sea el motor. Lo que sí es totalmente indiscutible es una notable reducción en cuanto a emisiones contaminantes, los residuos que se quedan tras la quema del gasoil y es por ello que muchos fabricantes de motores están pidiendo a los gobiernos que el número de cetano mínimo de los combustibles que se comercializan se aumente para poder optimizar las emisiones contaminantes de los motores modernos. Con un aumento en el número de cetano se consiguen emisiones de monóxido de carbono inferiores, también se reducen las emisiones de óxido de nitrógeno, la emisión de hidrocarburos no quemados y la reducción de opacidad en la prueba de gases. ¿Y cómo podemos mejorar el número de cetano del combustible que utilizamos actualmente en nuestros vehículos? Con un compuesto llamado 2-EHN nitrato de dietilesilo. Este compuesto se encuentra disponible para poderlo comprar para cualquier mortal y viene incluido pues en la mayoría de aditivos que se comercializan específicamente para aumentar el número de cetano. Sabiendo cuál es el compuesto que sirve para elevar el número de cetano, he hecho un listado de los aditivos que se comercializan prácticamente en cualquier tienda o a golpe de clic online con la mayor concentración de este compuesto, el 2-EHN que podéis encontrar en el mercado. Cabe destacar que por un lado nos vamos a encontrar aditivos cuyo fin principal es única y exclusivamente elevar el cetano y otros que podemos llamar multipropósito que además de elevar el cetano también aportan lubricidad, detergencia, etc. Propiedades que sin duda también nos pueden ser interesantes. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte muy importante y darle a la campanita para que si seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Amsoil Cetanebost. Dentro de la gama de aditivos del fabricante americano Amsoil tenemos el Cetanebost y este está destinado única y exclusivamente a elevar el número de cetano. Como podemos ver en la hoja de seguridad el fabricante indica que contiene una concentración estimada en torno a un 80-100% de nitrato de dietilesilo. Como buen fabricante estadounidense este aditivo no indica proporción de mililitros por litro sino onza líquida estadounidense por galón. Pasado a mililitros litros que son las unidades de medida que estamos más habituados aquí en España se ha de utilizar una concentración de un mililitro y medio por litro de combustible. Se comercializa en envases de 473 mililitros y su precio ronda sobre 10-11 euros aproximadamente. Amsoil Inyector Clean más Cetanebost. Este aditivo también del fabricante Amsoil es un aditivo que podemos considerar multipropósito ya que por un lado eleva el número de cetano así como también aporta limpieza y lubricidad. Según la hoja de seguridad el fabricante indica que el compuesto que mejora el número de cetano contiene una concentración comprendida entre un 20 y un 45%. El resto de compuestos son los que hacen la función de multipropósito. En este caso concreto el fabricante recomienda utilizar un tratamiento de choque para limpiar todo el sistema de alimentación de combustible, la bomba, inyectores y demás de 3 mililitros por litro y ya luego continuar con un mantenimiento de un mililitro y medio por litro. Este aditivo se comercializa en envases de 473 mililitros y su precio ronda 10-11 euros aproximadamente. Amsoil All-in-One. Este aditivo también está considerado como un aditivo multipropósito que reúne cualidades y especificaciones muy similares a los dos aditivos anteriores que hemos visto de este mismo fabricante pero que también añade una propiedad y es que hace que el gasoil cuando se encuentra muy frío sobre todo en invierno y si vivía en zonas de clima muy 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 frío pues que se bombe de manera más fácil. Aquí podemos ver en la hoja de seguridad que entre los distintos compuestos que contiene este aditivo el que es el precursor del número de cetano contiene una concentración comprendida entre un 15 y un 25 por ciento. Para este aditivo el fabricante recomienda utilizar una concentración de 3 mililitros por litro. Este aditivo se comercializa en envase de 473 mililitros y su precio ronda 10-11 euros aproximadamente. Archoil AR-6900D Max. Este aditivo también podemos considerarlo como un multipropósito ya que por un lado eleva el número de cetano y por otro también aporta limpieza y lubricidad. En cuanto a la hoja de seguridad el fabricante indica que en la composición de este aditivo ha utilizado en torno a un 80-90 por ciento de aditivo precursor del número de cetano. En este aditivo el fabricante recomienda utilizar una concentración de un mililitro por litro de combustible. Este aditivo se comercializa en formato de medio litro con un precio aproximado de 18-19 euros y también en formato de un litro con un precio aproximado de 32-33 euros. Likimoli Speed. Este aditivo de Likimoli también podemos considerarlo como un aditivo multipropósito y su principal función es la de limpieza así como también mejorador de número de cetano. Según la hoja de seguridad el fabricante indica que en la formulación de este aditivo ha utilizado precursor de número de cetano con una concentración comprendida entre un 10 y un 25 por ciento. En este aditivo el fabricante recomienda utilizar una concentración de 2,5 mililitros por litro de combustible. Se comercializa en envases de un litro y su precio aproximado ronda los 16-17 euros. Manol 9955 Super Diesel. Este es un aditivo que también podemos considerar multipropósito. Por un lado eleva el número de cetano y por otro lado mantiene el sistema de alimentación de combustible limpio. En su hoja de seguridad el fabricante indica que precursor de número de cetano ha utilizado una concentración comprendida entre un 10 y un 37,5%. Para este aditivo el fabricante recomienda utilizar una concentración comprendida entre 3 y 3,5 mililitros por litro de combustible. Este aditivo se comercializa en envases de 500 mililitros y se puede conseguir en torno a unos 8 o 9 euros aproximadamente. Aunque comprando en cantidad en torno a 5 o 10 botes se puede llegar a conseguir en torno a 3 euros. Miller's EcoMax. Este aditivo también es un aditivo que está considerado multipropósito porque además de elevar el cetano aporta detergencia y lubricidad. Según la hoja de seguridad el fabricante indica que ha utilizado en torno a un 70-90% de precursor de cetano. Este aditivo viene en envases de 500 mililitros y el fabricante recomienda una utilización de un mililitro por litro. Su precio aproximado es de 20 euros. Redline 85 Plus. Este es un aditivo que podemos considerar multipropósito ya que además de elevar el número de cetano también limpia y lubrica el sistema de alimentación de combustible. Según podemos ver en su hoja de seguridad el fabricante indica que en este aditivo ha utilizado en torno a un 20 o un 40% de precursor del número de cetano. Al igual que pasaba con el fabricante Ansoil Redline también es un fabricante estadounidense y no utiliza las unidades típicas de medida que utilizamos aquí sino que utiliza onza estadounidense así como también galón estadounidense y la proporción recomendada pasado a mililitros litros es de un mililitro por litro de combustible. Se comercializa en envase de 350 mililitros y su precio ronda en torno a los 16 euros. Tecmic Cetano Plus. Este aditivo tiene el propósito único de elevar el número de cetano muy similar al Ansoil Cetane Bus que hemos visto al principio. Como así indica el fabricante la hoja de seguridad su concentración es del 100% de promotor del número de cetano nitrato de dietilesilo. El fabricante de este aditivo recomienda utilizar una concentración de un mililitro por litro de combustible. Este aditivo se comercializa en envases de 250 mililitros con un precio que ronda los 7-8 euros y también en envase de un litro con un precio de 23 euros. Xenum Nex 10. Este aditivo podemos considerarlo como un aditivo multipropósito porque además de elevar el número de cetano también aporta lubricidad y limpieza. Según indica el fabricante la hoja de seguridad ha utilizado en torno a un 10-25% de aditivo precursor de cetano. Así mismo el fabricante para este aditivo recomienda utilizar una concentración de un mililitro por litro de combustible. Este aditivo se comercializa en envases de 250 mililitros con un precio aproximado de 15-16 euros. También se comercializan envases de un litro con un precio aproximado de 45-46 euros y también en envases de 5 litros con un precio de 195 euros. Xenum Diesel Multiconditioner. Este aditivo también del fabricante Xenum podemos considerarlo también un aditivo multipropósito y es por así decirlo entre comillas el hermano pequeño del modelo que hemos visto anteriormente el Nex 10. Su principal función también es la de elevar el número de cetano, aportar lubricidad y detergencia. Según indica el fabricante la hoja de seguridad ha utilizado en torno a un 10-15% de precursor de cetano. El fabricante para este aditivo recomienda una concentración de un mililitro por litro de combustible. Este aditivo se comercializa en envases de 250 mililitros con un precio aproximado de 14 euros y también en envases de un litro con un precio aproximado de 40 euros. Y esta es la lista de los aditivos concentrados mejoradores de diésel que considero más interesantes y que son los relativamente más fáciles de conseguir aquí a nivel nacional. Por supuesto en el mercado hay bastantes más gamas de marcas y productos que mejoran el combustible que son aditivos concentrados para echar x mililitros por litro pero la mayoría de ellos lo he dejado descartados bien porque no he podido localizar la hoja de seguridad y por lo tanto no puedo ver qué concentración de aditivo precursor de cetano contiene o bien porque aquí a nivel nacional no se comercializa. Otros muchos los he descartado ya que básicamente la principal función es la de limpieza sin aportar una mejora significativa a lo que el gasoil se refiere. Y otros muchos también los he descartado ya que son para usar el bote entero en cada repostaje y eso económicamente es inviable. No puedes llegar a la gasolinera y cada vez que llenes el depósito aparte gastarte 10, 12, 15, 20 euros más en cada repostaje. Además en la mayoría de ellos la composición principal es hidrocarburo, el mismo compuesto del cual está formado el propio combustible así como también llevan muchos de estos aditivos que hemos visto. Pero lo que es el mejorador es prácticamente un 5, un 10, un 15% cuanto más. Y nuevamente tener que añadir un bote entero que te cuesta un dinero en cada repostaje pues la verdad no le veo sentido. Sobre la pregunta de cuál de ellos es el mejor pues la verdad que no es fácil de contestar ya que cada uno tiene sus cualidades, cada uno está enfocado a una función diferente. Hay algunos que exclusivamente elevan el cetano, hay otros que además de elevar el cetano aportan lubricidad y detergencia que eso siempre está bien. Aparte tenéis que tener en cuenta que cuesta el aditivo, qué cantidad contiene y cuántos mililitros hacen falta por litro. Lo que es la lubricidad es importante sobre todo para climas muy cálidos ya que el gasoil cuando se calienta pierde lubricidad y eso en mayor o menor medida empeora la protección de la bomba de combustible así como los inyectores. Y en lo que a la detergencia se refiere también es importante mantener el sistema de alimentación de combustible lo más limpio posible ya que el tamaño de los orificios de los inyectores de los vehículos modernos miden apenas unas micras y entonces cualquier suciedad, cualquier impureza va a hacer que no se pulverice correctamente el combustible dentro de la cámara de combustión. Además muchos de estos compuestos que hacen función de detergente además de tener el sistema de alimentación limpio soportan lo que es la alta temperatura dentro de la cámara de combustión y aportan también una limpieza a lo que es el turbo y el filtro de partículas. En cuanto a otra cuestión bastante importante sobre qué dosis utilizar ya que muchos de vosotros os estaréis preguntando si podéis añadir más cantidad de la que recomienda el fabricante. En lo que respecta al compuesto promotor de cetano el nitrato de dietilesilo ocurre que no por poner mucha más cantidad va a aumentar mucho más el número de cetano ya que si bien es cierto añadiendo un mililitro dos mililitros sí que se aumenta un par de puntos llega un momento en que por mucho más que añadas no va a aumentar el número de cetano. Además este compuesto tiene dos peculiaridades y es que por un lado si añadimos en exceso reduce el poder calorífico del propio gasoil con lo que si bien la detonación será más rápida e intactaña va a ser menos fuerte. Además si añadimos este precursor de cetano en exceso ocurre que le resta lubricidad al propio gasoil de ahí a que muchos de los aditivos que hemos visto el fabricante lo combina con aditivos lubricante para compensar. Por otro lado un exceso de aditivo lubricante empeora la capacidad de detergencia y también si se añade excesivo aditivo detergente empeora lo que es la combustión así que todo hay que utilizarlo en su justa medida. Mi recomendación es que utilicéis la concentración que indica cada uno de los fabricantes y ya una vez que sepáis cómo interactúa cómo funciona si os ha aportado beneficios en mayor o menor medida pues ya vais probando a ir incrementando poco a poco la dosis. Hasta el punto en que ya dejéis de notar nada o incluso que notéis algún empeoramiento. Y hasta aquí el final del vídeo dale like si te ha gustado, compártelo que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!